A presentar en este escenario con la Calendogén Bailer este tema de México Rojo y Querido ¡Adelita! Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerno en la sierra va a quedar ¡Adelita! Por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerno en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Ya, nos vemos el lunes carencita Que ahora sigan junto a nosotros Porque ya viene el último capítulo De Puertas Adentro Hasta el lunes Me compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Desde la geámen de g Hawaii ¡Gabilita en azúcar! ¡Esperto de seda! 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 Gracias.